¡Suscríbete al canal! En lo positivo Él nos presenta su más reciente trabajo promocional Quiero Estar Contigo Frederman Franco, bienvenido a Swing TV Canal 15 Frederman, muy buenas César, buenas Súper contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes Con todos los televidentes que nos ven por Swing TV Aquí estamos haciendo promoción de Quiero Estar Contigo Hablan un poco sobre esta canción de Frederman Ahora a dúo con Ariana Dao Sí, bueno, es un tema que tuve la oportunidad de componer este año Y que viene bajo los arreglos de un talento venezolano De aquí de Vargas, Irving Manuel Es el que se encargó de hacer la producción musical de este tema Y pues nada, súper contento de todas las buenas energías Y todas las noticias positivas que nos ha dado este tema promocional Esta es la segunda producción que presenta Frederman Franco Ya tenemos una primera Donde, por supuesto, sonó Amándonos, Perdóname Aquí estás otra vez La Fuerza del Corazón ¿Quién es usted? Sí, este es el primer jingle que se desprende de mi segunda producción Es una producción que va a componer entre 10 y 11 temas Que actualmente estamos produciéndola en este momento Y que esperamos ya tenerlas a principios del año próximo, del 2017 Es un disco que viene bien variado Va a tener balada, va a tener pop, va a tener salsa Y bueno, con invitados especiales así como Ariana Que se suma a este bonito tema Una de las mejores voces femeninas que tiene este país Y yo súper contento de tenerla en esta producción ¿Quién no? Ariana Dao, excelente cantante, por supuesto Una figura que ha dado también, que se ha desprendido muy bien En el mundo de la salsa Ariana con unas cualidades vocales extraordinarias Y ahora a dúo con Frederman Siempre soñaste hacer ese trabajo junto con ella Esta canción, Quiere Estar Contigo, que es de tu autoría Sí, bueno, soy fanático de su carrera Soy fanático de su voz, de su música Y aún sin conocerla me atreví a escribir este tema Siempre con la ilusión de presentarse en algún momento Se dio la oportunidad este año Y gracias a Dios, bueno, le gustó el trabajo que yo he venido haciendo Le gustó la producción musical, le gustó la letra Le gustó todo lo que tenía que ver con él Y nada, aceptó hacer este feed conmigo Y realmente que salió una energía súper bonita, súper positiva Nació una química súper interesante para hacer este tema Y yo súper contento Y igualmente ella con el resultado final Ahora, ¿cómo ha sido la aceptación que te ha dicho el público, tus seguidores? No solamente los fans, seguidores de tu música Sino también los músicos que han escuchado este tema musical Gracias a Dios, bueno, como te digo Puras respuestas positivas Gracias a Dios El tema ha calado muy bien entre el público salsero El público que ella tiene Así como el público que me sigue Digamos que se unió allí Esa fanaticada Para darle positivismo y para darle buena energía en el tema Y eso es algo que nos contenta muchísimo Tu proyección a nivel internacional, Frederman Habla un poco al respecto Sí, bueno, queremos visitar Colombia Y México primeramente Ya para el 2017 Empecemos hacer una gira promocional por allá Gracias a Dios Es una puerta que se ha abierto El talento venezolano Colombia La salsa venezolana Ha repercutido muchísimo allí Ya me han escrito Varios promotores colombianos Que quieren que yo haga acto de presencia Para hacer promoción Y bueno, esperamos visitarlo pronto México siempre es un país que me ha abierto las puertas Le he abierto las puertas a mi música Le he abierto las puertas a mis producciones Siempre me están preguntando Cuando voy a ir Entonces bueno, estamos ahí planificando Una gira de medios Tanto para México como para Colombia ¿Las redes? Twitter e Instagram Arroba Frederman Franco Igualmente mi perfil oficial En SoundCloud Allí pueden descargar toda mi música Pueden estar viendo Todo lo que estamos haciendo a diario Arroba Frederman Franco Por todas las redes Ahora para esos empresarios Que están pendientes Al escuchar tu canción Que estén interesados En contrataciones Simplemente por las redes O hay algún número en especial Por mi correo electrónico FredermanFranco Por allí pueden hacer todas las sugerencias Que quieran Pueden escribirnos Y con mucho cariño Siempre les estamos respondiendo Ahora nos puedes cantar algo Acapela Hay una canción Perdóname Ah bueno Dice así Perdóname Perdóname por no decirte nada Donde quiera que estés El mayor de los éxitos Mil gracias El mayor de los éxitos Que es tan gratis Lo que siento por ti Que tenerte no bastará Que siento que tenerte a vivir Que no me da ilusión Que ser esa fuerza Que a todos Posuye de dos en dos Será la fuerza del corazón Hace que te abrace Y nuestros cuerpos Lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea De rozar Tus labios llenos De besos nuevos No puedo dormir No vas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo Con hilos de mi ansiedad De cinturandos Puedes cruzar De mi espalda Si yo no me Quien me gusta Quien me gusta Si yo no me gusta Si yo no me gusta Si yo no me gusta Y si yo no me gusta Quien es usted Quien es usted Que se adueño De todo mi cariño Si yo no me gusta Mis transeños Mis serpentos Más antiguos Quien es usted Que se adueño De todo mi cariño Se adueño de mi ser Se adueño de mi amor Y de todo mi querer Quien es usted Que se adueño De todo mi cariño Se adueño de mi amor Se adueño de mi ser Que se adueño de mi ser El amor Puedes cruzar Que se adueño de mi ser Y de todo mi cariño Se adueño de mi ser Que se adueño de mi ser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!